Hola, hola, YouTube, ¿cómo están? Yo soy Kandia Rodas y bienvenidos otra vez a mi canal. Así que en el video de hoy estaremos reaccionando a TikTok. ¡Comencemos! En este video veo que hay una Barbie, vamos a verlo. ¡Me encanta esta canción! Barbie Rovers, me encantó ese video. Me gusta la canción, me gusta... ¿cómo hicieron? A la Barbie animación. Me gusta ver a la Barbie bailando esa canción. Y sobre todo los pasos, le salió perfecto. ¡Qué genial video! Como creo que canto con audífonos. Yo también soy así. Y en la realidad también canto así. ¡Bravo por esa chica! ¡Bravo por esa chica! ¿Qué más? ¡Wow! ¿Vieron eso? Se tomó una foto con una muñeca y formó un cuerpo. Y le salió perfecto. Tiene el cuerpo definitivamente de una Barbie. ¡Bravo! ¡Jaire, me encanta tu video! Oiga, estúpida, ¿qué está haciendo? Primero usted me tiene que echar primer para preparar la piel, ¿sí? Y una vez, pásame el contorno que está ahí. Y pásame al espejo. No, es que está idiota. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! Si los influencers son así en la vida real, pues yo no sé, no lo creo, ¿eh? ¡Muy gracioso el TikTok! ¡Me encantan estos TikToks con bailecitos y canciones! Kevin Wu Hola Claudia, hola cuñado. Dice mi mamá que si quieren ver la película con la puerta cerrada, pues que yo me voy a quedar aquí adentro, ¿ok? Así que aquí me voy a instalar con permisito, como de que no, claro que sí. ¡Ja, ja, ja! Me encantó el libro de Kimberly Loaiza. Definitivamente los hermanos menores están listos para molestar a los mayores. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué estilo tiene esta asiática! Demasiado bello. ¡Me encantó todo, 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 todo! ¡Bellísimo! La ropa es súper guau. ¡Me encantó! Me encantan las canciones así. Muy lindas. Me encantó. ¡Wow! ¡Curiosidad matemática! ¡Vieron ese tip que vamos a ver! Así que, subas los primeros números y te da 3. O sea, 102 menos 99 te da 3 sumando los primeros números. ¡Perfecto! Voy a utilizar eso para mi vida diaria. Creo que es un buen hack. ¡Venico probando anticuchos! Veamos qué le gusta. ¿Y le gusta o no le gusta? ¡Ah! Me parece que te ha gustado el anticucho. Es buenazo. ¿Qué es? ¿Qué tiene? A ver, tiene un poco de comino, pimienta, vinagre, panca y... ¿Tú crees que es lomo, no? ¡Mmm! Pues no. No es lomo, es el corazón de la res. ¡Ja, ja, ja! ¡No tiene corazón! Bueno, sí tengo entendido que a los gringos no les gusta comer corazón. Pero a uno le encanta el anticucho de corazón. ¡Qué rico! Comida peruana sabrosa. Esta TikTok es muy famosa aquí en Perú. Ya tiene creo que 15 millones de seguidores. Y se llama Gen Martinese. Si he visto ya algunos de sus videos son muy cómicos. Es como el doble de la divasa. Es la otra divasa. Pero más pequeña. De edad. Por supuesto. Veamos el TikTok. ¿Qué pasa, hermana? ¿Te regaló un reloj? ¿Para qué? Para que te des cuenta que ya es tiempo de superar a tu ex. Josi, ¿te regaló un televisor grande? ¿Para qué? Para que veas que no te ama. Josi, ¿te regaló un espejo? ¡Ay, qué cruel! Para que veas que eres bien feo. Y esa es la razón, porque la que nadie te quiere. ¡Qué mala su madre! Definitivamente es muy graciosa. Y le dice cosas muy crueles y duras. Y bueno chicos, este es todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Que le den manitos arriba. Que se suscriban. Que activen la campanita de abajo para recibir notificación de mis videos. Y estaré subiendo videos cada domingo. Así que hasta un próximo video. Adiós. Corazones. Ha ha ha.